de un tema desagradable como son estos temas de los matrimonios ex matrimonios y nos vamos a un festejo vamos a festejarle el cumpleaños a un querido amigo que tiene muchos motivos por festejar la vida por festejar su cumpleaños y nos fuimos a un country la presión me voy yo con el móvil de canal 9 si me voy un country usted hace en el programa y yo no yo la casa vamos al móvil porque ahí está no me dice 40 años faltan horitas para que los cumplan pero mirá que lindo lugar nos abrió este lugar exclusivo nadie sabe de esta fiesta la madre me mostró en forma exclusiva todo lo que está preparando ni matías sabe te digo que se viene un fiestón así que lo tenemos acá matías a minutos de cumplir 40 que nos va a contar este momento tan increíble es mañana mati amor mío cómo te va a ver espérame hola su toma nos fuimos de repente hola su hola mi amor cómo te va como cómo estás corazón querido que estés acá en mi casa esos son parte del excesivo con este entonces sos parte del festejo acá estamos nada en los preparativos no me dejan hacer nada o sea a mí no me dejan armar nada chusmear ni revisar armar nada está todo a cargo de de mi vieja que está ahí atrás nos anima a salir pero les mando un a todos los productores que siempre se comunes ahora ahora antes antes de que termine el móvil voy a decir que venga y se va a animar para darte un beso que se pongan los antiguos armados luciano lasca que es luciano lasca que es uno de mis mejores amigos también mi mejor amigo y con todo todo grabado estoy armando un cumple que se me transformó en un casamiento te diría los 200 ya escúchame pero llegaron los 40 es un buen número para festejar mati si no solamente el número sube el otro día nos vimos en el evento solidario del hospital ribadavia que me encantó verte siempre tan impecable inmaculada que estás y siempre colaborando con cada causa que hay charlamos un ratito le contamos a la gente que charlamos un ratito y los 40 no solamente por lo que significa el cambio de década o decir los 40 sino porque hace solamente un año yo estaba internado en esta época entonces todo lo nuevo que me está pasando todo lo que estoy transitando es como estoy leyendo el resurgir del ave fénix y justamente dicen que es a los 40 años el ave fénix se resurge así que yo estoy en ese resurgimiento alquimizando los momentos malos transformándolos en buenos tratando de optimizar mi tiempo de otra forma estoy muy feliz hoy me espera un gran festejo además no quise hacerlo mediático por eso sí hoy saludarlos antes y que vinieran acá pero no quise meter medios en el cumple porque es toda mi gente todos mis amigos y no quería que ninguno se sienta en el compromiso de tener que hacer nota o algo entonces nada igual no lo vas a poder sacar a bubete lo pagué todo yo, se lo canje así que viene el grupo play, viene el CIDES mirá, que bueno ahora Mati una pregunta todas tus ex van a ir, las invitaste? no entran no entran ah vos estás escuchando también no, hay solo 200 invitados mirá, Dani Rinaldi me falta acá que me escribió hace ratito mi amigo Dani Rinaldi sabes que me gustaría que estuviera sacado, lo que pasa es que si invito a uno a Diego ya casi le digo, recién le digo, quedate en casa, date una ducha y te quedas uno tiene muchos amigos en este medio y con respecto a lo de las ex me pareció que no, 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 no sé, no sé que me pareció pero que es una fiesta toda de hombres no, no mis amigos con sus respectivas mujeres mis tías que vinieron especialmente de Carué mi tía Teté, María Inés, María Julia, Verón y las sobrinas de mi mamá no, es de amigos más que nada no quise estar disperso o distraído con cosas que tal vez no puedo tener tanta atención estoy muy ansioso, estoy como nervioso vení, vení que te ven, vení, no quiere venir mi mamá pero bueno, no importa, después la vamos a convencer o sea, es un festejo con los afectos genuinos que son en realidad la familia y los amigos que has elegido sí, sí, absolutamente, quise hacer un festejo así íntimo empezamos en 80 personas, después me fui a 120 y ya estoy en 200 del medio sí, viene Fabián Llanora que es como un hermano para mí Ale Müller, Huevo, Quique Teruel estaba viendo si podía viajar desde Salta Juan Fuentes, que es el cantante de los Guaira estaba viendo si podía viajar desde Salta también Juancito Péxico, mi amigo Los Capornis, está de viaje así que no pudo nada, es muy íntimo por eso, después sí, seguramente iré a algunos programas hoy es lo primero que hago este fin de semana y todo es con ustedes después seguramente que en la semana antes de que yo me vaya de viaje yo me voy el miércoles de viaje también soy como las quinceañeras, ¿viste las fitbooks? Ana muy bien que le dicen fiesta, ¿cómo? fiesta, viajes fiesta y viajes ¿y a dónde te vas? afuera también ¿con Miquel? nos vamos con Luciano, con mi amigo Lucy y con Guille Toledo nos vamos tres días a Universal en Orlando hacemos una semana de un crucero con un primo que yo tengo colombiano que está trabajando en el barco, por eso lo vamos a visitar y después volvemos y nos quedamos tres días más en Disney son dieciséis días más o menos bien, bien después veremos de dónde pagamos la tarjeta de crédito se verá como eso después de... Mati, ¿cómo estás? no te digo felicidades porque... hola, Wallman sí, ¿cómo estás? no te digo felicidades porque falta un rato todavía para los cuarenta pero yo quería preguntarte ¿qué balance haces de estos treinta? de los treinta que viviste de la década pasada porque fue realmente muy intensa con cosas muy buenas, con cosas preocupantes pero bueno, una década cargada con un montón de cosas sí, 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 tal cual es una, como decían, la década ganada, ¿no? era un sponsor político pero no digamos nada porque estamos en veda ya veo el delino preso no me apoya a ningún lado en esa nota escuchemos una cosa primero los saludo a Ariel que el otro día hicimos una nota muy linda con Mili y Monti para Teleshow no vino Ariel, vino Mili hicimos una nota muy muy linda es un sol Mili como labura así que gracias Ariel por el lugar que me diste ahora implacables, acá y con respecto a la... ahora acá, sí, 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 verdad con respecto a lo que es la década sí, yo el balance, ¿qué hago? vos me preguntás qué balance hago si hacíamos esta nota hace tres meses cuando yo volví a hacer temporada de San Rafael te podría haber dicho algo que era con un panorama mucho más oscuro o lleno de dolor y no tener hacia dónde ir con el tema de mi medicación, de mi salud pero hoy estoy tan bien después de haber laburado en San Rafael y estar festejando todo esto que lo que me deja la década de aprendizaje es saber cómo acomodar las prioridades balancear, tipo un Tetris saber dónde va cada ficha dónde está el lugar de mi madre dónde está el lugar de mi hermano de mis afectos de mis amigos de mi trabajo antes yo no le daba prioridad a algunas cosas y andaba como pelota sin... como bola sin manija girando por todos lados viajando subiéndome un remis me iba no tenía tiempo de festejar creo que mis cumpleaños siempre... durante 10 años nos festejamos en Bariloche con Graciela pero después yo no festejaba mis cumpleaños no me tomaba el tiempo entonces lo que me hace es tomar conciencia de los 40 es... nada que se me pasó rápido la década de esta se me pasó no me di cuenta y se me pasó y bueno disfruté un montón de cosas hice un montón de cosas hice una carrera estoy haciendo un camino en mi carrera entonces es un momento en el que necesito festejar a mí los 30 me sacudieron y los 40 de vuelta entonces en este momento sí me siento con la fuerza estoy de pie y estoy con paso muy firme en todo lo que son mis decisiones de laburo de vida en mis elecciones en cómo compartir mis tiempos estoy más entero es lo que tal vez yo siento con respecto a lo que me pregunta Ariel de cómo influyó los 30 y los 40 vos sabés Mati que yo tengo la teoría yo tengo la teoría de que el hombre a partir de los 40 está a punto caramelo porque tiene la experiencia necesaria y además todavía se mantiene bien en forma cómo te preparás vos para esto que se viene en cuanto a lo personal mujeres tenés ganas de formar una familia cómo viene la historia ¿Nancy? sí ¿cómo le va? bien, muy bien también nos vimos con Nancy en un evento solidario no me acuerdo cuál era pero se la estaba en el teatro y con tu mamá también estabas bien acompañada ah, está mamá escuchame ¿me podés reiterar porque no se escuchó la última parte bueno, yo te decía que el hombre a los 40 está a punto caramelo porque ya tenés una experiencia ah, ¿cómo me preparo? claro, ¿cómo te preparás? a ver, como para encarar a las mujeres hacia ahora en adelante como para formar una familia sentar cabeza quizá en principio no sé si sentar cabeza es la o sea, a veces te dicen sentar cabeza tiene que ver con tener una pareja no, sentar cabeza yo siento que ya senté cabeza por todo lo que me pasó por las internaciones por estar tres meses internado por un montón de cosas yo senté cabeza sentar cabeza no implica tener una pareja al lado yo creo que primero hay que sentar cabeza a uno y después salir a buscar o estar en modo avión para poder recibir alguna posible pareja y preparando me estoy preparando muy bien esto te lo digo Susi que vos me dejás estoy yendo a lo de la doctora Diana Chubri que me está ayudando porque las pastillas una pastilla que tomo tienden a engordar un poco y además a darte más hambre así que me estoy preparando con Diana Chubri que me ayuda a mantenerme un poquito mejor estoy entrenando con Daniel Tangona tres veces por semana ahí en el Ocampo Wellness yo me preparo estoy mejor preparado ahora que a los 30 muy bien Matías y sé que acá el verano ¿qué? Matías Teto te habla ¿cómo estás conmigo? ¿El Teto? Sí Teto me alegra me alegra mamá te tira besos mamá te tira besos besos vení me alegra vení a saludar vení 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 si ahora en vivo ahí está hola hola mi amor Mati mira perdóname Teto una cosa porque ella se va a ir de cámara enseguida una de las cosas que me pone tan feliz que tu hijo esté bien es saber que vos estás disfrutando de este momento todos quienes tenemos un hijo sabemos muy bien como queremos verlo y sabemos muy bien los feos momentos que pasaste así que estoy muy contenta que vos estés contenta de todo corazón gracias Susi un beso enorme mirá ahí está qué linda costito el pie bien 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 madre qué feliz bien mira lo que conseguimos Teto mirá como me grabó el Teto y me muevió corriendo mirá no me encanta verla tan sonriente y me encanta verte así realmente me encanta hace un tiempito nos vimos y te veo ahora y te veo la verdad que sos el Matías aquel Matías pero te quiero decir algo acá vino Sabrina Radeli y dijo que desde que hace un tiempo se están hablando y hay como una comunicación sí es cierto se están hablando se puede hablar de una reconciliación sí 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 no 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 con Sabri sí nos empezamos a hablar pero porque yo también después de que todo lo que me pasó me empecé como a tratar de amigar con las cosas que yo tal vez no había hecho prolijamente y Sabrina conmigo sufrió mucho pero porque yo también andaba así ya no sé evidentemente ya no estaba tan bien entonces yo creo que merecía una disculpa encontrarnos vernos y encontramos otro vínculo como me pasó con Graciela también que viajamos a Salta a trabajar hace dos o tres meses que yo la contraté para ir a hacer el evento de Papa Michael allá en Salta en la Expo Look y después nos vimos de vuelta en Uruguay con Graciela en un evento solidario ahora hace tres semanas y nada muy buena relación y con Sabri sí no hay rótulos cada uno está yendo su camino pero bien y creo que por el respeto de la relación que tuvimos y el respeto a ella no hay ningún vínculo que vaya un poco más allá de lo que puede ser una linda amistad así que nada eso yo la quiero mucho a ella y a su familia y yo sé que Sabrina así como Dani Rinaldi quiso venir a la clínica así que nada para mí tiene un lugarcito en mi corazón un poquito más más importante que otras personas tal vez que no se preocuparan o no pudieron digo no responsable tal vez no pudieron ir a verme Mati ahora viene este viaje el festejo el viaje y después ya se está hablando como de trabajo a lo mejor ya están hablando para el verano o para hacer algo un teatro sí 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 gracias a Dios Nico Di Raimondo que es mi representante está trabajando mucho en lo que puede llegar a ser la temporada de verano obviamente tengo siempre la prioridad y está en primer lugar Gaby García que es mi productor que apostó todo el año pasado por mí y en el verano apostó por mí y tiene ganas de que volvamos a San Rafael hay una posibilidad de hacer algo en las grutas está bueno y hay una posibilidad también de hacer algo con Alzuba el productor de Carmen Barbieri y con Carmen en el Mar del Plata así que hay dos o tres proyectos muy importantes que seguramente después de que pase mi cumpleaños y mi viaje ahí me voy a sentar y voy a empezar a evaluar y a ver hacia dónde vamos pero bueno yo feliz porque trabajo gracias a Dios ahí me junté con Gaby que también yo lo amo hoy viene a la noche a mi cumple Nico Di Raimondo también viene con mami nada yo tengo mi grupito como armado que son el grupo que hicimos el año pasado cuando yo estaba internado y los sigo manteniendo porque se han portado genial conmigo así que sí y hay un proyecto para hacer algo de televisión para conducir algo de televisión que eso sí no lo puedo contar pero eso es que está ahí estamos en un 70-80% de gestionarlo ojalá Mati ¿quién te hubiera gustado que esté hoy en la fiesta que no va a poder estar o que no pudiste invitar o que no va a poder asistir? mi papá claro pero va a estar de alguna manera va a estar va a estar va a estar me hubiera gustado que esté en mis 40 sí, 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 sí mi viejo todo esto que estamos haciendo no se podría hacer si no es por la fuerza el empuje el amor de mi mamá y por la magia que tiene mi viejo que yo siempre sé que me tiene agarradito de los hombros y me va orientando y guiando para donde sea pero me gustaría tenerlo para darle un abrazo y agradecerle todo lo que ha hecho por mí Mati si te tenés que a ver si te tenés que echar la culpa de algo de lo que pasó antes ¿hay algo que vos digas por qué lo hice o hiciste borrón y cuenta nueva y preferís no mirar para atrás? no, no en ese momento no era consciente yo sí soy consciente de todo lo que hice de todo lo que me pasó de las cosas que hice bien las cosas que hice mal obviamente no me voy a castigar ni me voy a echar culpa porque no es la idea la idea es tratar de dar vuelta la página y seguir caminando y pensar de acá en adelante pero lo que podría haber hecho un poco más es haber escuchado escuchado y prestado atención a mi vieja a mis amigos yo andaba siempre a las corridas y nada hoy estoy yo me siento tomar un café con mi mamá y sé que la estoy mirando a los ojos y que nos estábamos conectando yo antes me sentaba tomaba un café me iba firmaba dos autógrafos subía, bajaba no era vida eso entonces lo que tal vez me puedo echar sí, lo que me puedo echar la culpa es eso de no haber parado la pelota haber parado la pelota escuchar un poco más prestar atención a las señales yo soy una persona que siempre tengo o he tenido señales lindas y otras de tener cuidado pero tendría que haber parado un poco la pelota en la mitad de la cancha y ver hacia donde iba pero después en lo personal trato de no castigarme sí, me da mucha tristeza yo vendí un departamento que tenía y eso me da tristeza porque es un bien que yo la pasé muy bien ahí justamente donde se bien pero bueno dentro de toda la locura lo vendí compré la casa acá en el country donde estamos y la idea es tratar de volver para palermo pero son cosas que uno sí, te arrepentís en el día a día Mati querido tenemos que irnos al corte que pases muy bien tu día a partir de ahora de las 12 de la noche te quiero mucho voy a ser muy breve porque me tengo que ir al corte pero creo que esta observación te va a servir la otra noche en la gala del hospital Rivadavia el aplauso más fuerte fue cuando nombraron a Mirta Legrán el segundo aplauso mirá que éramos muchas las figuras que estábamos esa noche el más cerrado y el 90% de los asistentes eran médicos el más cerrado el más caluroso después del de Mirta fue cuando te nombraron a vos creo que eso te tiene que servir porque toda esa gente que estaba ahí es público también y ese cariño ese afecto de verte presente ese aplauso fue dedicado con mucho cariño eso es lo que tenés que llevarte el cariño que dejas en el público así que no estás solo gracias y son muchos los que te quieren te mando un beso este aplauso por estos maravillosos 40 40 años un hombre está para chuparse los huesitos te mando un beso no me dejan hablar más qué malo chau Mati te puede decir una cosa una cosa su no digo que pita como es Matías Salé que le dio acá a toda la gente y nos trajo acá a un chico que está con el taxi y vino le entregó una gaseosa Matías Salé por eso lo queremos tanto por eso es una persona increíble de verdad eso va muy bien una gran persona chau chicos besitos Mati chau mi amor me con me con